La importancia está basada en una normatividad y además en una política que maneja la Alcaldía de Manizales para poder darle accesibilidad a las personas a todos los niveles de las edificaciones. En este caso el área rural es beneficiada con un ascensor para el edificio nuevo que tuvo un valor aproximadamente de 150 millones de pesos y que nos va a ayudar a que toda persona, sea de la comunidad educativa, sea externa, pueda acceder a todos los espacios. La experiencia ha sido muy buena, ha tenido un buen recibo por parte de la comunidad educativa y por parte de la Alcaldía de Manizales y esperamos que se replique en otros sitios como ya lo hemos hecho en los colegios urbanos. La mayoría de las instituciones educativas como la normal y en otras instituciones educativas ha estado sin grupo. Estuvo en el proceso completamente, hoy nos acompañó también haciendo la revisión mecánica, lamentablemente no pudo estar en uso pero realmente con la empresa no tuvimos inconvenientes y llegamos a buen término. Hoy la institución cuenta con un ascensor para transportar o movilizar a los niños que tienen alguna situación de movilidad. Esto es importante porque el bloque que tenemos en la actualidad tiene tres pisos y para ello sería bastante difícil acceder a los otros pisos, desplazarse a los baños, al restaurante escolar. Esto facilita su movilidad y su participación en todas las actividades escolares. Bueno, el día de hoy estamos entregando el tercer colegio contratado con la Alcaldía de Manizales para el tema de inclusión a movilidad reducida. Estamos haciendo un llamado a nivel nacional ya que Manizales es la ciudad pionera en este tipo de equipos. Con Sim Group van a contar con toda la tecnología y la asesoría completa para todos sus proyectos. Ahorita el tema de movilidad reducida es una ley que ahorita nosotros fabricamos bajo normatividad NTC 2769. Cumplimos con toda la normatividad para que no tenga ningún inconveniente a la hora de tener los equipos instalados. Cumplimos con la alcaldía de Manizales